a recordar Charo, ¿dónde vas tan misteriosa? Sí, Charo, ¿vas a salir? ¿Te iba a seguir sin avisarnos? No, 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 voy a salir a ver a mi tía Pochi. Ah, a mi tía Pochi, pero ¿por qué no le dices que venga para conocerla? ¿Quién es esa tía Pochi? Es su tía guarapera, dice. Pero un poquito, la vida la ha tratado mal, es un poquito, un alma sensible. Así es, así que... No, no la habías mencionado. No, 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 pero otro día la traigo y se las presento encantada. Ahora me tengo que ir volando porque no la puedo hacer esper... Hola, sobrina, qué gusto verte. Qué linda mi tía Pochi. Vamos a tomar un cafecito que tengo frío. Ay, vamos, yo te acompaño y te ayudo. Ya, gracias, hijita. Vamos. ¿Existía la tía Pochi? Y nosotros dudando de ella. Somos unos malpensados. Hola, no pude evitar preocuparme con ti. Tienes que alimentarte bien, Pochi, así que vine a dejarte una sopita, que además sé que te encanta. Charo, muchas gracias, qué linda eres. Sí. No esperé que nos íbamos a ver tan pronto. Mejor tómatela de una vez que está calientita. Ya, sí. ¿Ya? Gracias, pero... ¿Por qué no aprovechamos que estamos solitos en la casa y...? No, Pochi, por favor. Pero, Charo... Pochi, yo, escúchame. Solo he venido a dejarte la sopita. Sí, pero puedes quedarte un ratito también, ¿no? Pero ya tuvimos nuestra última vez. Bueno, esa fue la penúltima. Ahora podría ser la última. Ay, no, no, por favor. No, pero es imposible. Me dijo que me iba a estar toda la mañana. ¡Cocky! ¡Hola! ¡Hola, hola! Ya, ya, ya va. Te he dicho mil veces que no pongas la cadenita. Ya, ya. ¿Qué hago? Sal por la ventana. Vamos. Listo. Por acá me voy. ¡Eh! ¡Es Fénix! ¡Eh, Cokies! Oye, Cokie, ¿qué tal? Ahora somos vecinos. Oye, cualquier cosita estoy acá bien cerquita. Abres tu ventana y me gritan y yo al toque vengo. Así que no hay ningún problema. ¿Ahí duermes tu cama? Sí, otro día hablamos, Félix. No me pueden ver aquí. No me pueden ver aquí. Ya, 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 ya va. Escóndete ahí detrás. Él siempre va de frente a su colo. Y aprovechas y sales rapidito. Oye, ¿qué pasó? ¡No, te olvidaste de mí! Ya, ya, ya. Ya va, ya va, ya. Por Dios, ¿podías demorarte un poco más? Si me hubiesen asaltado ya me habrían quitado todo. No, en las lomas no asaltan. Ya, siempre hay una primera vez. Estoy agotado. Anda a descansar a tu cuarto mejor. Ay, 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 déjame sentar. Déjame sentar. Me parece una buena idea que conversemos, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Sería bueno tener una conversación de hombre a hombre. Pero, ¿pero justo ahora? Oye, ¿para qué tengo un roommate si no puedo conversar, compartir, hablar de nuestros problemas, nuestras vivencias? Ven acá, siéntate. Ya, ya, ya. Está bien, pero... Hasta roommates está bien, pero amigos no somos. Así que... Bueno, vives bajo mi techo. Por lo menos finge amistad. Necesito... Necesito un consejo. ¿Tú quieres un consejo de mí? ¿Qué es verdad? ¿Qué consejo me vas a dar tú? Digamos, una segunda opinión, un punto de vista. Ya, 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 Diego. Está bien, pero que sea rápido. Ya, a ver. Mira, todo empezó en una tarde de otoño de un verano limeño cualquiera. Mira, yo estaba en la habitación de mi padre. Pues, conocí a Etelvina Pancorbo. ¡Buf! No era muy bonita de cara, pero tenía unos atributos. Ya, 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 Diego, Diego, ya. Por favor, has hablado una hora y solamente has avanzado dos años de tu vida. ¿Qué quieres? Cuqui, para que entiendas mi problemática, tengo que contextualizar temas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Ya, 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 ya contextualizaste. Ahora habla, por favor. Ya. Bueno, tú ya sabes qué es lo que me pasa. Estoy enamorado de Francesca. Ya, yo ya te dije que no te creo. Bueno, no me crees, pero igual es verdad. El punto aquí es... Ya, ¿de qué? ¿Cuál es el punto? Dalila. Uy, no, traigo. Es que esa mujer me inquieta. Se me pone en bandeja. ¿Ves? ¿No estás enamorado de Francesca? Caramba, hombre, que sí lo estoy. Y profundamente. No. Cuando un hombre está profundamente enamorado, solamente tiene ojos para su amada. No sucumbe ante los encantos de otra mujer así, te hago jitos, te gilé. No. Ay, por favor, qué cursi. No, 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 no. De verdad, eso es lo que me pasa a mí con mi amada Charo Flores. Ay. ¿Qué pasó? ¿Se te está escapando el aire? No, no, es que sí me pongo cuando pienso en ella. Ay. Sí. Oye, ¿sabes qué? Más bien, anda a tu cuarto descansado. Ya debes estar cansado. Coqui, 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 pero quiero que me entiendas bien. Yo estoy profundamente enamorado de Francesca, pero con Dalila, con Dalila me pasa que se despierta mi instinto animal. Bueno, si quieres ponerte animal con ella, entonces anda. No puedes, ¿qué clase de persona eres? Tú tienes que decirme, no, Diego, consigue, busca a la mujer que amas, aléjate de las tentaciones carnales. ¿Sabes qué, Diego? Haz lo que quieras. Coqui, coqui, a ver, a ver, pongámonos serios, de hombre a hombre. Dalila es un mujerón o no es un mujerón. Yo ya, ya te dije que solamente tengo ojos para Charo. No, pues, coqui, por favor, ni que nos estuviera escuchando. Coqui, a ver, te voy a hablar en tu idioma, a ver si así me entiendes. Causa, batería, habla, pues, mire esa Jeva, ¿qué tal? La Dalila le dicen. ¿Está rica o no está rica? Habla. ¿Rica? ¿Rica? ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, Coqui, acá, de varón a varón, pelo en pecho, habla. ¿Está rica o no está rica? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Ese sí, no, sí, qué, qué, qué quiere decir? ¿Está rica o no está rica? Habla. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Explícate. ¿Ah? Tiene lo suyo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Claro, tú mismo lo has dicho. Dalila es un mujerón. Está rica. ¿Tú lo has dicho? Rica. Sí, por eso, por eso me inquieta tanto, a pesar de que estoy profundamente enamorado de Francesca. No, 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 un momento, yo no dije en ningún momento que rica, 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 no, no, yo no dije eso. Además, para mí, la mujer más linda del mundo sigue siendo Char. Obvio, para ti, para ti, porque ella te cocina, te lava, te plancha, te engrie, te hace tu chifón, te dice cositas al oído, pero lo de Dalila es universal, universal, ¿me entiendes? Porque esa mujer está rica, rica, riquísima. Mejor me voy a dar una ducha fría. Sí, sí, anda, anda, dale, 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 dale. Ya, ya, ya puedes salir, dale. No me toques. Claro, ¿qué pasa? Tienes que irte antes de que arrende ese Diego, por favor. Así que Dalila está rica. Pero, pero, a mí no me interesa Dalila y no me diga, por favor. De todas maneras, está buenoso, está rica. En ningún momento, yo no dije eso, yo solamente dije que tenía lo suyo para que se quede tranquilo. Ah, tiene lo suyo, le das la razón. Perfecto. Si tanto te gusta. Quédate con ella. No, 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 pero, Charo, 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 ya puedes. ¡Rocky! ¿Te queda el champú para que me prestes? Un poco, sí, me queda un poco. Oye, ¿qué fue? ¿Es una monjita o un fantasma? Sí, fue una de las hermanitas de la caridad que vienen a pedir donaciones. Ay, qué lindo. Oye, dame champú, pues, préste. Bueno, ¿dónde estás? Bendición, madrecita. Dios te bendiga, Félix. San Juan, bendito, ¿cómo supo mi nombre? ¡Es un milagro! ¡Un milagro! Suave. ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Nos vemos! ¡Un milagro! ¡Un milagro! Gracias por ver el video.